Que se detenga la noche para no dejar de amarnos Que separen los relojes para seguir en tus brazos Que no se apague la vela que alumbra nuestros destinos Yo no te quiero perder ni quiero que el amanecer Quiero que sigas conmigo Que se detenga la noche y que se esconda la luna Para que nadie nos vea hacer nuestras travesuras Que no se apresure el alba porque me trae amargura Que se detenga la noche para no dejar de amarnos Que separen los relojes para seguir en tus brazos Que no se apague la vela que alumbra nuestros destinos Yo no te quiero perder ni quiero que el amanecer Quiero que sigas conmigo Que se detenga la noche y que se esconda la luna Para que nadie nos vea hacer nuestras travesuras Que no se apresure el alba porque me trae amargura ¿La luna se apagura? ¿Le amargura? En un Soledad Gracias por ver el video